Ya la va dominando ahora Mamana, abierto por la izquierda está Vega, tocan cortito para Lucho González, este que la tiene es Lucho, se va cerrando para allá Bartolo, Vega a presionarlo, iba y no podía, Favón, bien por Vega, por eso lo aplaude a los de River, la entregó muy bien ahora para Mora, Mora para Pisculichi, señores, se viene River, vale, 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 Lucho, 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 L